Muy buenas noches queridos amigos, amigas, compañeros y compañeras, que nos acompañan en Avia y Ala todos los domingos en su programa Coordenada Sur, que lo trabajamos con enorme cariño con Andrés Salari desde donde se encuentre, unas veces en Buenos Aires, otras en Sao Paulo y otras veces en Madrid. Así que esta es una noche especial, especialmente conmovidos por este intento de magnicidio, por esta conducta brutal, sin precedentes en la historia de las últimas décadas en Bolivia. Esta mañana a las 6 y 20 de la mañana se ha producido un intento de asesinato deliberado, planificado milimétricamente para asesinar al expresidente Evo Morales, presidente del instrumento político más IPSP, un intento fallido. Hablaremos de este intento fallido con Andrés, recrearemos con algunos videos que forman parte prácticamente del apoyo inconfundible de este hecho ruin, de este hecho canalla, que no podemos todavía digerir en nuestras cabezas. Después de eso, por supuesto, vamos a hablar de las elecciones en Uruguay. Andrés se encuentra en Montevideo, siguiendo minuto a minuto el resultado de las elecciones en Uruguay. Hoy hablaremos también de la cumbre de los BRICS, que al parecer es un parteaguas, es un punto de quiebre hoy en la disputa global. Y si todavía nos da el tiempo, emprenderemos también una pequeña revisión acerca de los resultados electorales en Brasil. Así que empiezo saludando a Andrés, que se encuentra en Montevideo. Andrés, desde La Paz, conmovidos, indignados por este hecho despreciable de intentar matar al adversario político, intentar matar a un ser humano, como lo han intentado esta mañana. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas noches. Hola, Juan Ramón. Buenas noches. Un abrazo grande desde Montevideo. Aquí ya cerró la elección y parece que va a haber una segunda vuelta. Bueno, hoy, por supuesto, toda la región se conmovió con el intento de asesinato contra Evo Morales. A mí me llegaron también versiones de que era un autoatentado. Entonces me puse un poco en la línea cuando se generó el último pronunciamiento militar. Y como viene sucediendo tantos acontecimientos ahora, Juan Ramón lo hablábamos fuera del aire, en el que la gente ya no sabe en qué creer y en no creer, y en la versión de quién creer y en la versión de a quién no creerle. Entonces, bueno, me puse a investigar un poco el video. Y ahora, en las últimas horas, hace un ratito, me agarró mucha indignación con una publicación de la agencia de noticias Fides porque puso en duda el tema del atentado basándose en que el chofer había cambiado de ropa, ¿no? Vamos a ver, quisiera empezar por ahí, Juan Ramón, y vamos a desmenuzar mediáticamente esta matriz de opinión porque me parece fundamental. Y además, otra muestra más, lamentablemente, de que el periodismo de derecha está siempre al servicio de intereses oscurísimos porque uno puede estar de acuerdo, ¿no?, con Evo Morales o lo que fuera, o con cualquier espacio político o líder. Pero si uno hace periodismo, tiene que tener un mínimo de rigor para informar. Realmente, este periodismo que hace la ultraderecha, no te digo la boliviana porque esto es común en todo el mundo, pero bueno, vamos a analizar hoy el caso de Bolivia nuevamente con este intento de asesinato contra Evo Morales. Vamos a ver la publicación de Fides, es la 4B, por favor. La 4B de bueno, es una portada y lo seguimos comentando. A ver si lo podemos poner en pantalla. Y yo, ahí lo estamos viendo, perdón que estoy acá organizando mis movidas. ¿Lo podemos ver? No, no, la 4B, la nota 4B es una portada. Copiando ahí, si me están escuchando, mándenme una señal, por favor. No, están aquí. Chutero, debía bloquearlos, no. No, no le va a estar paso, no le va a estar paso. No puede ser. A las llantas van a disparar, a las llantas van a disparar. Cerrar, cerrar, cerrar las belgueras. No, están disparando. No, 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 no. ¿Quién habéis disparado? ¿A quién? A ver, ahí sí tenemos el titular, vamos a leer un poco qué dice la nota, a ver Juan Ramón Si me ayudas ahí, chofer de Evo Morales se cambió de ropa en plena persecución y ataque, ese es el titular, ese es el titular de Fides La primera parte del video refleja aparentemente el inicio de la persecución y los primeros disparos Aquí se ve al conductor con una polera de color guinda y pantalón café mostaza Incluso en la mano derecha tiene una manilla, pero claro, lo que está diciendo es que el chofer se habría cambiado de ropa en plena persecución y ataque Eso es lo que dice Fides A ver, Juan Ramón, estoy muy desordenado acá con la emisión, van a disculpar, no tenía retorno Ahí vemos lo que dice Fides Y en la nota, ahora vamos a desarmar todo eso Dice, ¿por qué el chofer herido en el presunto atentado, presunto atentado, se cambió de polera y pantalón en plena persecución? Está diciendo que se cambió, por supuesto, y muestran las dos fotos La primera parte refleja aparentemente el inicio de la persecución Todo en condicional, ¿no? Se ve el conductor con una polera de color guinda y un pantalón café mostaza Incluso, dice, en la mano derecha tiene una manilla En el video se ven imágenes movidas Y dice, se percibe que hay un corte en la grabación Para luego verse directamente la nuca ensangretada del chofer El hecho llamativo es que mapache, como le llaman, está con otro color de polera y pantalón Bueno, vamos a ver bien los videos Y vamos a ver si efectivamente cambió de polera y el tema de la manilla Que ahí vemos en la foto izquierda A ver, vamos a ver ahora una primera escena del conductor ¿No? Van en una camioneta A ver, vamos a explicar esto Ya lo explicó el expresidente Van en una camioneta, les disparan en la rueda Y por ese motivo Después vamos a ver además que se oye en el audio Es evidente que tiene un disparo en la rueda Por eso frena y cambia de camioneta Para poder subir la velocidad en la camioneta B Vamos a ver esta primera escena, por favor Y mantengamos el audio abierto Porque hay que hacer un comentario La nota número 5, por favor Y dejamos el micrófono abierto Dale, dale, dale Están disparando Dale, dale, avanza, chute, salve al colega Carajo, esperen pues, puto de mierda Ya, desentado mirando Esperen Leven al precio, esperen Ya Están se han bajado para dispararnos No quieren detener Esperen Esperen Mapache Le dice Al conductor La otra camioneta Por radio Y ahí congelamos Vemos el color de la camiseta De la polera Y la manilla ¿Correcto, Juan Ramón? Sí Perfecto Perfecto Primer conductor Sí Bien Vamos con el video que sigue Y fijate que le dijo Esperen Mapache Por radio Le está diciendo Al vehículo Que iba adelante Que iba más rápido Porque no tenía la rueda pinchada Que lo espere Para poder transbordar al presidente Segundo video Vamos a ver Cuando Cuando frenan Y salen Salen de la camioneta De la primera camioneta Y vamos A poder identificar Que el chofer no sale Y que no se produce Un cambio de chofer A ver Ahí lo vemos Salen No me abre la puerta delantera Y ahí congelamos Ahí congelamos El segundo chofer Juan Ramón Así es Camiseta azul Corte de pelo Estilo militar El primer conductor También lo tenía Este es Mapache No hubo Vamos a ver de nuevo el video Es difícil de identificar Pero se puede ver Que no hay cambio de conductor Aunque hay un corte ahí Cuando la persona que lleva la cámara Ingresa a la camioneta Por el asiento De atrás Vemos al segundo conductor La prensa de derecha Nos dice que es el mismo Ahora vamos a ver No se cambió de ropa Es otro conductor ¿Cómo lo vamos a demostrar? Con el siguiente video Por favor Vamos a ver ahora Que arranca la camioneta Ya 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 Agachate 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 Bien Cerraros Agachate 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 Dale Adelante Volando Volando Agachate No Están aquí Chutero Debe a bloquearlos No No le va a estar No le va a estar disparando disparando en movimiento y ahí y ahí juan ramón congelamos vemos el brazo derecho de mapache no tiene una manilla si es otra persona así es porque son dos vehículos andrés son dos vehículos cada vehículo tiene su chofer bueno podría haber podría haber cambiado el chofer claro pero no es como vos decís los dos vehículos tienen su chofer sí bueno para nosotros parece evidente pero para la agencia fide no nos están diciendo y el diario los tiempos de cochabamba está en este momento publicando lo mismo que es el mismo chofer que se cambió de ropa y que por ende es un auto es muy posible que sea un auto atrentado y que no es creíble lo que dice evo morales y pone además como ejemplo que lleva la manilla y es claro no hace falta ser un gurú de la investigación para darse cuenta que este segundo chofer que son dos personas y que esta segunda persona por supuesto la forma de demostrarlo es que no lleva la manilla además de que tiene otra ropa no no es que hubo una edición del vídeo y un montaje además dice la información de la agencia de noticias fide juan ramón que dice que consultaron a un forense así dice no queda claro porque el chofer en plena persecución logra cambiarse de ropa dice anf vio cuidadosamente el vídeo por si se trataba de otro chofer dice anf sin embargo tanto morales y los ocupantes le llaman mapache por lo que se puede decir que es la misma persona esto también es mentira juan ramón así es porque vimos al primer chofer y lo podemos ver de nuevo cuando por radio le dice no no aceleres mapache esperanos y cuando sube al segundo auto la asistente de morales si lo nombra como mapache o mamache creo que es mapache dice anf aún no queda claro cómo el conductor aparece herido si fue mientras conducía o cuando cambian de vehículo y después dice que consultaron a un forense y experto en balística javier romero que afirmó que podría tratarse de un auto atentado tras analizar la trayectoria y el impacto de los disparos según romero el ángulo de los proyectiles sugiere que el disparo podría haberse efectuado desde el interior juan ramón que bárbaros que bárbaros y se escucha podemos después ahora podemos ver el vídeo de nuevo ya me perdí por qué número vamos pero podemos escuchar cuando cuando los disparos impactan en el vidrio y se rompe el vidrio cualquiera que haya seguido un poco estos casos puede identificar el ruido eso lo podemos ver a ver y hicimos de nuevo 4 el vídeo completo y vamos a ver que después de los 25 segundos vamos a escuchar a la al al primer conductor llamarlo mapache al segundo diciéndole que lo espere y cuando cambian de auto vamos a escuchar cómo entran los disparos por el vídeo y en el primer y en el primer auto una cosa adicional juan ramón vamos a poner el vídeo del inicio de nuevo con el audio se va a poder y vamos a tratar de destacar lo más que se puede el sonido se va a escuchar una un traqueteo extraño que es la rueda pinchada a ver vamos desde el inicio de nuevo ahí está el traqueteo de las ruedas de la rueda correcto espere mapache que es el que maneja el otro auto y ahora cambian y van a escuchar el ruido de el vidrio cuando impactan las balas y ah y y y y y y y ¡Ah, basta! ¡Dale, papache! ¡Volando, volando! ¡No, están aquí! ¡Chutero debía bloquearlos, no! Papaches, ni siquiera se preocuparon por escuchar bien cómo era el sobrenombre. Bueno, Juan Ramón, me parece gravísimo porque es un nuevo caso de manipulación mediática. Lo vemos en todas las organizaciones de los golpes de Estado. Y, bueno, este periodismo ya es como un periodismo genocida que practican, ¿no? Realmente es insoportable. Ni siquiera son capaces de informar con una mínima rigurosidad. Y, por supuesto, lo que hacen son operaciones políticas para sus intereses. Ya demostramos también que, claramente, hay alguna duda de que se trata de dos choferes distintos. No, ¿no? Son dos vehículos distintos con dos choferes distintos, por supuesto. Por supuesto. Un apache es el herido después de los 14 disparos que le metieron al segundo vehículo al que ingresó Evo. Está herido en la cabeza y el muchacho este todavía continúa conduciendo. Y una diputada de Creemos lo que dice, ¿cómo es posible que un conductor, dice, mira, Luisa Nayar, dice, pone en duda el supuesto atentado, dice, puede alguien herido de bala en la cabeza, estómago y un brazo, seguir conduciendo a toda velocidad? No, tiene la herida en la cabeza y le está sangrando, obviamente, sobre el pecho. No está herido en el brazo, ni en el estómago. Luisa Nayar, por si acaso, mentirosa, crápula de derecha, fascista. ¿Quieres poner en duda un atentado de esta naturaleza? Esta es la clase política que hoy día desearía matarlo una y cincuenta veces a Evo. Por supuesto que sí, en línea, están en línea, Andrés, desde Tuto Quiroga, este payaso de la CIA, pasando por Mesa, pasando Doria Medina, Camacho, y obviamente una parte del gobierno de Luis Arce Catacora, en una carrera despiadada, inhumana, ¿no es cierto?, para tratar de exterminar a Evo. Ahí está claro, veíamos clarísimo el brazo de Mapache sin manito, lo que evidencia que se trata de otra persona. La foto que estaba, vamos a poner de nuevo la foto de, ahí lo vimos a Mapache, ¿ven el brazo sin manilla? Vamos a poner de nuevo la foto de ANF. Por favor. ¿Ve? Ahí está el primer conductor con su manilla. Ahora, ANF, que estudió minuciosamente el video, Juan Ramón, en ningún momento vio que el otro era otro conductor. No vio que no tenía manilla, no le importó que tenga otra ropa, no les importa nada. Todo esto, todo esto son operaciones políticas. En fin. Vamos ahora a ver algunas imágenes adicionales de los sucesos. Ahí está cuando entraban al segundo vehículo, ya se ve, por supuesto, que está el segundo conductor, que es Mapache. Bueno, sigamos viendo algunas imágenes para que terminar de contextualizar este tema. El video número 8, por favor. Una mujer, ahí está el primer conductor con su manilla y su otra ropa. Se escuchó también bien los disparos cuando ingresaron, ¿no? Sí, 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 clarísimo, clarísimo. Bueno, después de estos hechos, la gente se movilizó hacia las bases militares. Vamos a escuchar, a ver. Los compañeros del cuartel son cómplices, compañeros. Así son los del cuartel, miren. Está viniendo helicópteros a secundar esas mierdas. Ha pasado en mi casa y yo les he visto la cara. Les he visto la cara. Matame, matame. Matame, empaque. Mira. Apártese. ¿Qué mujer que tiene ahí? No, apártese. Apártese. Van a volar ustedes. Estoy grabando. Es el que me ha querido disparar. Apártese. No te tengo miedo. Apártese. No te tengo miedo. No estamos haciendo nada. A la hora. Hemos visto que aquí han venido los hostes que querían matar a Evo. Y ellos han venido a se coger, han disparado a mi casa. ahora van a ver, van a salir van a salir ahora aparte de ser aparte de ser, no va a pasar nada ¿cómo no va a pasar nada? ya han venido a sacoar eso aparte de ser, no va a pasar nada aparte de ser, por favor, detrás de los conos detrás de los conos, por favor ¿y a ver qué le mandan a ver? no va a pasar nada, no va a pasar nada le está llamando a despliegue, sea su unidad no tienen que aterrizar ellos no tienen que aterrizar bueno, y en la siguiente escena la nota número 9 aparece ya un militar admitiendo que recibieron a los policías y que los evacuaron, vamos a escuchar porque esto hermano, hermano ¿por qué está fallando? ¿por qué han dejado? ¿por qué han dejado? una señora ¿cómo lo han disparado? no han disparado, nosotros no nos dispara Yo te voy a decir que... A ver, a ver, a ver, a ver... Escuchame, ¿cuál ha sido el cuartel? ¿Ha sido no ve? ¿Cuándo el soldado dispara? A ver, dime. En desbloqueas, en lo que sea, el soldado dispara. Pero tampoco no se dispara. Son policías. A ver, ¿en esos vehículos? Nosotros no tenemos escammer. ¿Saben ustedes en el cuartel hay escammer su último modelo? ¡Ay! ¿De quién es entonces? ¿Usted? De los PAC. Pero escuchame, a ver, nos han coseteado los PAC. Y ellos han entrado. Y se han ido en los helicópteros. ¡A los otros! ¿Por qué él se ha quedado? A ver, si viene tu primo, a tu primo le están pegando. Y se entra tu prima se le va a cerrar la puerta. ¿Y tu primo era? No es mi primo. ¿Saben ustedes soldados? ¿Saben ustedes soldados? Que con los PAC siempre nos hemos odiado. ¡Siempre! Ahí está el 2003 lo que ha pasado en La Paz. ¿Y por qué la plata fue el viejo? Porque a la señora hayan disparado en la iglesia. ¿Te acuerdas del cuartel cuando hacíamos seguridad de las instalaciones? Te voy a explicar. ¿Te acuerdas cuando estábamos en el cuartel y hacíamos seguridad? ¿No ves el plan boquerón? ¿No ves de seguridad del cuartel? ¿Cuál era la señal? ¡Ah, papá querido! Escuchame, papito, escúchame. Cuando ha sonado ese tiro, toditos hemos salido. Toditos hemos salido de nuestras casas, de nuestros cuartos. No te han disparado, papá querido, no. Bueno, y ahora tenemos imágenes de los helicópteros. Podemos ver distintas capturas. Ese es el helicóptero que va a exfiltrar al grupo de policías que fue a asesinar a Evo Morales. Ese es el Super Puma. Y después lo tenemos en la 11, vamos a ver la 11, ya una imagen con más detalle. Así es, es el helicóptero que aterriza para evacuar a los policías que estaban ya siendo perseguidos por los compañeros en el trópico. Ahí está, ahí está el Super Puma yendo a evacuar a esos policías que estaban en el cuartel ahí de la novena división. Además, han realizado una maniobra peligrosísima porque han aterrizado en un lugar en el que podían haber causado un accidente. Pero la misión tenía que cumplirse, sacar a esos policías que fueron a matar a Evo. Mira, mira la maniobra que hace el Super Puma para sacar a los policías de la unidad militar. En una cancha de, en una cancha de furbito, en una cancha de furbito. Es impresionante el riesgo de ese piloto. Y mira, tiene que girar para entrar en la cancha. Ha puesto en riesgo un helicóptero que te vale más de 30 millones de dólares. Y ahí empiezan, empiezan a abordar esos policías. Esos, cada uno de esos. Tienen que ser identificados cada uno de esos policías potencialmente criminales que intentaron asesinar esta mañana a Evo Morales. Esos pertenecen a la fuerza, algún grupo especial de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Y no me queda la menor duda que esos han tenido, por supuesto, un entrenamiento bajo el alero de los gringos. ¿Y vos estás 100% seguro que esos son policías y no militares, Juan Ramón? No, son policías, hermano. No son militares. Porque si hubieran sido militares, ellos tranquilamente podían haberse quedado en la novena división. Pero además, estos tenían la orden de detenerlo y matarlo a Evo y luego evacuar hacia el aeropuerto de Chimoré para que del aeropuerto de Chimoré puedan exfiltrarlos hacia Santa Cruz o hacia Cochabamba. Entiendo que los exfiltraron a la ciudad de Santa Cruz. Los vehículos que utilizaron Andrés, estos dos vehículos Tundra, creo que son Tundra de último modelo, son vehículos que utiliza la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico en el trópico. Y por lo tanto, eran vehículos de uso policial. Esos vehículos no los usan, no los usan las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, esa es otra prueba más de que este operativo es un operativo policíaco-militar con acompañamiento de la novena división por parte del ejército, con acompañamiento de la Fuerza Aérea Boliviana y, por supuesto, la policía. Acá van a tener, luego vamos a ver, van a tener que responder el nuevo alto mando militar que fue posesionado anoche, sábado en la noche. Por lo tanto, está en duda que el anterior mando militar haya aceptado realizar este operativo criminal. ¿No es cierto? Y por lo tanto, el nuevo mando militar tiene que rendirle cuentas al país como el mando de la policía, el mando del general ruso. Tienen que responder esos para saber quién ordenó este operativo militar de asesinato a Evo Morales y tendrán que declarar uno por uno ante una comisión internacional, porque yo creo que ya está de buen tamaño que la justicia boliviana pretenda esclarecer semejante acto de magnicidio. Yo creo que acá ya no tiene nada que ver ni la Asamblea Legislativa ni la Fiscalía, porque la Fiscalía está involucrada también en este operativo. Consecuentemente, tendrá que haber una comisión internacional para que se esclarezca quién ha dado la orden. Por supuesto, yo tengo mi propia hipótesis. Así que, y mi hipótesis es que la orden que se ha emitido es una orden del Capitán General de las Fuerzas Armadas que se llama Luis Arce Catacora, porque no se puede mover para un operativo de esta envergadura, ¿no es cierto? Simplemente por capricho del comandante del Ejército o por capricho del comandante de la policía. Este es un operativo presidencial, querido Andrés, porque acá ha participado la Fuerza Aérea y el Ejército. Consecuentemente, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas tiene que rendir cuentas de este hecho criminal, de la misma manera que el comandante de la policía. ¿A quién obedecen las Fuerzas Armadas? ¿A quién obedece la policía? La policía obedece al ministro de Gobierno. Y el ministro de Gobierno, por supuesto, es un peón del presidente. Y las Fuerzas Armadas lo propio. Ejército, Fuerza Aérea, responden a órdenes directas del comandante del ejército, del comando en jefe de las Fuerzas Armadas, del ministro de Defensa y del capitán general de las Fuerzas Armadas. Todas las señales, Andrés, todos los caminos conducen a Roma. No hay equívoco alguno acá, en este operativo, para decir que fue un operativo que se haya hecho, ¿no es cierto?, de una manera autónoma, descentralizada, desconcentrada. No, este operativo tiene nombre y apellido, tiene autor intelectual, están ahí los autores materiales, policía, ese grupo de élite de la policía, los comandantes de los helicópteros, los pilotos de los helicópteros, el comandante de la novena división del ejército, y por lo tanto, yo creo que el escenario está absolutamente claro. Insisto, inequívocamente la orden para este operativo criminal proviene de la Casa Grande del Pueblo, y en específico del capitán general de las Fuerzas Armadas. El señor Luis Arce tiene que responder ante el pueblo boliviano y ante la comunidad internacional, ¿no es cierto?, este hecho deplorable, condenable, de tratar de matar a un ser humano. Se trata del intento de asesinar a un ser humano, con todo este aparato del Estado. Es todo el aparato del Estado. Servicios de inteligencia de la policía que se han infiltrado en el Chapare, Fuerza Aérea Boliviana, Novena División del Ejército, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, todo el aparato, toda la estructura represiva, toda la estructura coercitiva del Estado, al servicio de una orden macabra de eliminar a Evo Morales. Don Luis Arce tiene que responder ante las comisiones internacionales acerca de este episodio condenable, repugnante, no solamente para el Gobierno Nacional, no solamente nos repugna la conducta del Gobierno Nacional, sino hoy día el país prácticamente está en medio de un acontecimiento que no se había producido en el pasado. Por supuesto que tenemos antecedentes de intentos de asesinato del presidente Correa 2010 en el Ecuador o de la presidenta Cristina Kirchner hace pocos años en la Argentina. Pero en Bolivia nunca se había puesto en movimiento el aparato coercitivo del Estado para tratar de matar a un ser humano, a un ser humano que tiene nombre y apellido, pero además han puesto en riesgo la vida de los conductores, la vida de los asistentes del compañero Evo y de otros compañeros. Imagínate tú, Andrés, si este hecho hubiera desencadenado en el asesinato de Evo Morales. Imagínate, en este momento no habría quedado piedra sobre piedra de la novena división o de las unidades policiales en el trópico y se hubiera incendiado el país. Por eso, el gobierno tiene que explicar. No es suficiente que el presidente Arce haya dicho que va a ordenar una investigación inmediata. Presidente Arce, dígale al país la verdad antes de que sea demasiado tarde. Presidente Arce, dígale quién ordenó al nuevo alto mando militar la realización de este operativo. Presidente Arce no se escude en el pretexto de ordenar una investigación. Dígale al pueblo boliviano y al mundo entero quién ordenó que se realice este operativo. Y por supuesto, todos, todos los datos, todas las señales conducen a que el presidente Luis Arce fue el que ordenó, el que dispuso a través del ministro de gobierno y a través del ministro de defensa la realización de este operativo. Es absolutamente esto condenable, esto está absolutamente claro. El gobierno no puede decir aquí hubo autoatentado, por favor. No se hagan la burla del pueblo boliviano, no subestimen la inteligencia del pueblo boliviano con semejantes pruebas. Todo lo que se ha movido para este intento de magnicidio, de asesinato de Evo Morales, en realidad está concentrado en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio de Gobierno y en la presidencia del Estado Plurinacional. No escapa nada, nada de lo que ha ocurrido escapa a este trípode de responsabilidades. Presidencia, gobierno y defensa. Y ojalá den la cara. Y cuanto antes, mejor. Porque el país está esperando una respuesta categórica. El país está esperando que el presidente nos diga la verdad, que el gobierno le diga la verdad al pueblo boliviano. No hagamos el ridículo ante la comunidad internacional. Todos saben que acá hay una jerarquía, acá hay una estructura de mando. Y esa estructura de mando para que se mueva todo este operativo solamente depende del presidente del Estado Plurinacional, que a su vez es el capitán general de las Fuerzas Armadas. Así que el presidente Arce tiene la palabra. Bueno, vamos a regresar a estudio. Pero además, Andrés, no sé si me escuchas. Andrés. Sí, sí, yo quería comentar, yo quería hacer una... Ah, ya, ya, no, solamente quería quería tener la devolución tuya en el audio. Así que adelante, hermano. No, no, lamento que, como en este punto ya soy un observador externo, lamento que la situación interna de Bolivia e interna del MAS se haya llegado a estos niveles. Y yo, la verdad, no sé si... O sea, hay dos líneas. O la que vos mencionás o una acción golpista, ¿no? Que tampoco la excluyo del escenario. Porque, en definitiva, ahora terminan todos ustedes internamente peleándose. Ya viene una pelea interna hace mucho tiempo. Y, bueno, los beneficiarios de estos pueden ser factores externos que siempre han estado... Los que ya sabemos que siempre han estado interesados en que el proceso de cambio se derrumbe, ¿no? Pero, bueno, hay un nivel de descomposición interna del movimiento al socialismo y mirá a los niveles que estamos llegando. Y en Coordenada Sur conversamos domingo a domingo sobre la situación internacional y la descomposición que vemos en distintos escenarios globales. Y, bueno, ahora estamos relatando el caso boliviano que nunca abordamos, pero ahora nos toca porque, fíjate, por supuesto, no lo abordamos porque nuestra temática es la política internacional, pero al nivel que se ha llegado hoy ya sobrepasa, por supuesto, todos los límites, ¿no? vamos a ver cómo se resuelve esto. Yo, lamentablemente, no veo ni en Bolivia ni en el escenario internacional una posibilidad de que podamos construir convivencias mínimamente aceptables. Bueno, hoy lo charlábamos fuera del aire. Pienso que Bolivia es un escenario más de este caos que estamos atravesando como sociedades en tantos países. Y, bueno, en esas estamos. Vamos, lamento como argentino, como latinoamericano, que la situación interna de Bolivia entre ustedes, entre los compañeros del MAS haya llegado a este nivel, ¿no? Sí, vamos a ponerle un punto aparte, querido Andrés, a esto que ha ocurrido hoy día. Creo que el pueblo boliviano ya tiene claro qué es lo que está ocurriendo acá. ojalá esto pueda resolverse por la vía del diálogo, por la vía de algún acuerdo, ojalá esto pueda transparentarse a través de alguna comisión internacional porque esto no puede quedar, no puede, es imposible, es inconcebible que esto pueda quedarse, digamos, en la impunidad. Creo que hay demasiadas cosas, se han acumulado demasiadas cosas para que esto, todo esto quede en la impunidad, pero nosotros dejaremos esto en un punto aparte, todo lo que yo he afirmado, ojo, es un comentario personalísimo, esto no corresponde necesariamente al programa, eso no lo comparte Andrés, por supuesto, yo respeto plenamente su opinión, además que él, por supuesto, que deplora la situación interna del país, esto lo asumo yo, esto me lo banco yo, por supuesto, y tengo todos los datos para afirmar que esta trama tenebrosa tiene nombre y apellido, y ahí me quedo y podemos pasar al próximo tema que Andrés, nos tienes que comentar por lo menos los resultados preliminares de las elecciones en el Uruguay y si podemos todavía abordar los resultados de la cumbre de los BRICS. Sí, bueno, el tema de los BRICS también puso en escena una situación regional de mucho conflicto, que es la interna que hay de mucho conflicto y de grave conflicto, Juan Ramón, que hay entre el presidente Lula y el presidente Maduro, los dos gobiernos y por ende los dos estados, yo estaba haciendo una... fíjate por qué es parte de lo mismo. Estaba haciendo una reflexión con unos compañeros esta semana y decía cómo estamos disgregados, a lo mejor vamos en una dinámica, a lo mejor no, estoy seguro, estamos en una dinámica que no visualizamos la disgregación que tenemos y más allá de ideologías y de posturas políticas, tenemos una América del Sur que tiene un montón de conflictos entre estados y entre presidentes que me parece es bastante inédito porque tenemos peleas del presidente de Argentina con el de Chile, del de Argentina con el de Brasil, del de Brasil con el de Argentina, del de Uruguay, del de Argentina perdón, con Venezuela, del de Venezuela con Brasil, del de Brasil con el de Venezuela, del gobierno de Brasil con el de Nicaragua y viceversa, del argentino con el de Colombia. Juan Ramón, me parece que tenemos que tratar de pensar un poco qué nos está pasando y ahí, si querés, lo pegamos con lo de Bolivia también. O sea, qué nos está sucediendo que estamos en estos niveles de conflictividad y que no podemos tener un horizonte de convivencia y de diálogo entre los sectores, ya ni siquiera internos, sino también entre los sectores opositores. La cumbre del BRICS vino un poco a poner eso en el tapete por el conflicto de que Brasil no quería que ingrese la República Bolivariana de Venezuela a los BRICS y ahí hubo todos unos tejemanejes finalmente Maduro viajó a Kazán, viajó a Rusia, se reunió con Putin, pero Venezuela no logró que el BRICS lo acepte como miembro de este nuevo organismo. En todo este escenario, vuelvo a lo mismo, me parece que los únicos festejos se registran en Washington. Juan Ramón. Sí, por supuesto, bueno, pero más como victorias pírricas, ¿no? Yo tengo la esperanza de que haya una recomposición de los BRICS fundamentalmente en su relación con América Latina. Creo que América Latina como pocas veces hemos visto, Andrés, con un nivel de fragmentación política. Hemos visto el siglo XIX, parte del siglo XX con conflictos fronterizos, ¿no? Con una crispación militar que hoy día se traduce en conflictos políticos. Afortunadamente la política política es transitoria, pues son gestiones gubernamentales con distintos enfoques o proyectos ideológicos y por lo tanto habrá que esperar que los astros, digamos, puedan alinearse en favor de nuestra región, ¿no? lo cierto es que estos días han sido han sido diríamos cruciales, no solamente para Bolivia hoy, sino para la relación que hay en el Medio Oriente. Israel se ha tomado la represalia contra Irán, Irán ha dicho que ese ataque ha sido más o menos moderado, hemos tenido este nivel de conflicto, ustedes en la Argentina dicen como de quiebre, ¿no? como de grieta en los BRICS, y no es menor el conflicto que hay en Estados Unidos, querido Andrés, no es menor, no es menor, nadie sabe para dónde va a apuntar Estados Unidos a partir del 5 de noviembre, entonces estamos en medio de una especie de de olla a presión, ¿no? de olla a presión, ojalá los grandes poderes también puedan tomarse cierto respiro para tratar de tranquilizar al mundo, el mundo no puede estar tan crispado, tan inestado, con tanta incertidumbre, eso quiebra la paz, la estabilidad de los países, pero bueno, debe ser este tránsito entre el desplome de la unipolaridad occidental y esta reemergencia del multipolarismo, deben ser los dolores del parto multipolar, querido Andrés. No sé, a veces yo pienso que son, vos mencionabas los astros, a veces termino pensando que hay alguna cosa así porque no entiendo, porque podemos ir país por país, no son todos, pero hay un nivel de conflictividad altísimo y uno dice, pero bueno, ¿qué está pasando a la gente? Yo pienso que hay en un punto en la sociedad una aceptación o una crispación, no termino de identificar qué le sucede a la gente porque me parece que en definitiva son los pueblos los que aceptan este tipo de situaciones, digamos. Acá me están comentando un montón en Montevideo sobre mi ley, ¿no? Claro, Argentina y Uruguay están muy cerca, tienen mucha comunicación y los uruguayos me dicen, pero bueno, le llama la atención la violencia que tiene mi ley en sus palabras, la agresividad y me dicen, acá no sería aceptado un presidente así, ¿no? un presidente que insulta o un líder que insulta a medio mundo no sería aceptado, pero lo cierto es que las sociedades por lo menos en los países donde hay democracia y los presidentes llegan a su puesto por elección popular están haciendo unas elecciones muy jodidas de gente muy jodida. El otro día Donald Trump dijo que Kamala Harris era una vicepresidente de mierda además de una comunista y no sé qué, entonces lo que yo me pregunto es qué le pasa a la gente que está tolerando estas cosas, ¿no? y avalando este tipo de discursos y eso me preocupa porque nos está llevando a unos niveles tremendos. Mirá, vamos a ver algo, vamos a ver el testimonio del hermano esto es lo que a mí me tiene preocupado y te lo puedo poner en Israel y Gaza o en Bolivia o en Brasil o en Venezuela o donde quieras casi que no acá en Uruguay donde se respira una tranquilidad increíble Juan Ramón yo decía muchas veces y discutimos muchas veces bueno dónde nos vamos a escapar en medio de todo este clima y yo decía no hay ningún país donde escaparse bueno parece que por ahora Uruguay no está tan contaminado con este tipo de políticas de odio pero mirá a ver si encuentro la imagen esta sí, acá está un soldado israelí fue a combatir a la franja de Gaza a combatir no Juan Ramón a matar mujeres y niños después va al frente del Líbano y muere en combate y cuando lo van a enterrar aparece esta declaración del hermano la nota número 16 y la reflexión es esa ¿qué nos está pasando como seres humanos? vamos ahí ¡Gracias por ver el video! 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 volvemos, volvemos Juan Ramón vamos a terminar todos tuertos y sin dientes haremos la mano por algún lado y a traer la mano eso es lo que dicen ojo por ojo y todo el mundo quedará ciego ojalá llegue un pequeño haz de luz a esa conciencia salvaje que trata de apropiarse de la violencia y dejarnos en el desamparo esperemos tener buenas noticias la próxima semana querido Andrés un gran abrazo por por todo este un gran abrazo por todo este tu trabajo y espero que nos des la próxima semana un pantallazo de todo lo que está sucediendo en Uruguay un gran abrazo también para todos los compañeros y compañeras que nos ven domingo a domingo así que nos vemos el próximo domingo querido Andrés abrazo grande ahí estamos charlando chau chau Gracias por ver el video.